Yo voy a proponer en el artículo 30 la adenda. Los cargos públicos a través de foro que extenden labores de Gobierno no podrán permanecer en la institución de la que formen parte –ayuntamiento, Junta General del Principado, Congresos, Senado, etc. –por un periodo mayor de ocho años y o dos legislaturas. Y, en cualquier caso, aunque no haya ostentado labores de Gobierno, por un periodo mayor de doce años y o tres legislaturas. Voy a razonarlo un poco. Una de las razones del desprestigio de las clases políticas es, precisamente, el perpetuarse sin hedíe en cargos públicos. El foro, y en foro, debemos asumir sin complejos lo que es un sentir general en la ciudadanía y que lleva ya años instaurado en otras democracias. Y, desde foro, deberíamos de reflejar este sentir incluso a nivel estatutario. Esto es lo que, sin duda, supone un revulsivo en la esfera política nacional y que, con los actuales tiempos que nos demandan un liderazgo de servicio y generosidad, espero que la mesa lo acepte. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque lo peor que puede pasar es que los políticos se enquisten en la silla. Y esto, para los malos políticos, está genial. Incluso no que fueran ocho, que fueran cuatro. Pero, ¿y aquellos que sí lo están haciendo bien, qué hacemos con ellos? ¿Los echamos para casa y que entre otro que lo haga mal? ¿Sí? Yo creo que los afiliados de un partido y los electores de unas elecciones tienen el cauce para castigar a los políticos. Y el problema lo tenemos los electores, que no nos atrevemos a castigarlos. Porque hay gente que, por ir a un ejemplo del PSOE de toda la vida, y aunque lo haga mal Areces, jamás va a votar otro partido. Y nosotros, o los que veníamos del PP, incluidos. Entonces, quien tiene la palabra es el voto. Y somos los electores los que tenemos que decir, fuera, que no lo estáis haciendo bien. No los podemos... ¿No? Yo considero que no puedo limitar a alguien que lo está haciendo bien. Y eso es lo que considera la mesa. Federación, la enmienda 21, en su artículo 30. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perdón, se admite la enmienda presentada. Por mayoría. Gracias. 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 Gracias.